Música Parece que hasta ahora la copa por lo menos está sirviendo para llevaros alegrías, ¿no? Entonces si así afrontáis también lo de los jueves, intentar llevaros una alegría en este momento difícil. Sí, está claro que hasta el momento pasamos las dos rondas, fuera de casa y bueno, ahora con mucha ilusión por el partido de los jueves contra una primera división y en casa y luego te digo, con muchas ganas de que llegue. ¿Puede valer, por ejemplo, ganar a un equipo de primera para intentar cambiar esa dinámica? ¿Os puede servir para eso? Sí, está claro, para volver a enganchar a la gente en el molinón, ganarle a un equipo de primera y yo creo que es una oportunidad muy bonita para todos. La sensación de que hay dos Sporting, ¿no? El de Copa y el de Liga, ¿no? El de Copa con la gente que tiene pocos minutos y el bloque de Liga. Bueno, yo creo que somos todos el mismo equipo, hay partidos distintos, cada partido es un mundo y nada, por suerte pudimos pasar las dos de Copa e intentar seguir esta competición. Hace poco el entrenador te talagaba, decía que juegues o no juegues, que siempre estás ahí, con el mismo nivel de entrenamientos. ¿Tú cómo te encuentras, cómo estás? Para mí es un honor que hable bien de mí, yo intento dar el 100% de mí en cada entrenamiento, en cada partido que pueda tener para sumar al equipo y para eso trabajo todos los días. Llevas varias temporadas aquí en el Sporting, en el primer equipo. Está la primera partida pasando por un momento delicado. ¿Cómo ves a tus compañeros, sobre todo también? ¿Cómo ves a la hora de gestionar la presión en la que tanto se habla? Bien, yo veo al equipo bien, con hambre, con ganas de que lleguen a los partidos para intentar dar la vuelta a esta situación que es difícil, que no es la que queremos, pero entre todos y arrimando el hombro el uno con el otro, seguro que lo vamos a sacar adelante. ¿Se os va a hacer un poco raro el jueves si finalmente juega Sergio Álvarez, tenerlo como rival? ¿Será un poquito raro para vosotros? Sí, está claro, es un jugador que le tenemos mucho cariño, tanto dentro de la plantilla como la gente de aquí de Gijón y seguro que va a ser un partido especial para él también y en los 90 minutos que duro el partido no tendremos amigos tampoco. En la situación actual, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo? ¿Cómo está el equipo? No sé si el ambiente está como está, si el mismo equipo que nos cuesta mucho sacar unos resultados, ¿qué es lo que más te preocupa a ti? Yo creo que no nos tiene que preocupar, nosotros tenemos que trabajar en la línea que estamos haciendo, que es muy buena y mucho trabajo cada día, es una pena que no estamos reflejándolo en el campo, pero esto es muy largo, son 42 partidos de liga y seguro que si seguimos trabajando así el trabajo va a salir a relucir cada domingo. En estos momentos se habla mucho siempre de la figura del entrenador, ¿tú cómo lo ves personalmente? ¿Te ves más motivado? Me decía el otro día a la sala de prensa que esta situación le motiva y le exige más. Sí, está claro, lo veo motivado a él, a todo el cuerpo técnico, a toda la plantilla, estamos con ganas de trabajar, de que llegue cada domingo para intentar darle la vuelta a esta situación. Muchas gracias.